Buenos días chicos y chicas, bienvenidos a la hora del cuento. Hoy vamos a leer un libro que se titula El caso de Lorenzo y es sobre un personaje muy especial. Lo ha escrito e ilustrado Isabel Carrier. Vamos allá, es la hora del cuento, abrimos bien nuestros ojos, abrimos bien nuestras orejas y cerramos bien nuestra boca. Hoy lo voy a acercar porque las ilustraciones son muy chiquititas y lo tenéis que ver de cerca. Lorenzo siempre arrastra un cazo detrás de él. El cazo se le cayó un día encima, no sabe muy bien por qué. A causa de este cazo, Lorenzo ya no es del todo como los demás. Necesita mucho cariño, a veces es casi molesto. Es muy sensible y tiene un gran sentido artístico. Le encanta escuchar música y tiene un montón de cualidades. Pero a menudo las personas solo ven el cazo, que arrastra por todas las partes y lo encuentran raro. Incluso un poco inquietante. Además, su cazo le complica la vida. ¡Guau, guau, guau! Se atasca en todas partes y le impide avanzar. ¡Eh! ¡Un elefante se balanceaba! ¡Eh! ¡Esperadme! Poca gente se da cuenta de que Lorenzo tiene que hacer el doble de esfuerzo que los demás para llegar. Y cuando no lo consigue se pone terriblemente furioso y entonces grita. O dice palabrotas o incluso a veces pega. Y por supuesto, se hace regañar. A Lorenzo le gustaría librarse de ese cazo, pero es imposible. El cazo está ahí y eso no tiene remedio. Un día está tan harto que decide esconderse. Piensa que de esta manera las cosas serían más sencillas y se queda así durante mucho tiempo. Poco a poco la gente se olvida de él y no le preguntan nada ni le hacen caso. Pero las cosas no son así de sencillas, afortunadamente. ¡Toc, toc! ¡Hola, niño! Y existen personas extraordinarias. Y el cuco cantando el miedo nos quitó. Basta con cruzarte con una. ¡Mira, mira! Para volver a tener ganas de sacar la cabeza del cazo. El tuyo solo es un poco más grande. ¡Ven! Ella le enseña a espabilarse con su cazo. Le muestra sus puntos fuertes. Habéis visto el cazo de ella, ¿no? Le ayuda a expresar sus miedos. ¡Oh, qué bonito! Ella cree que tiene mucho talento. Lorenzo vuelve a estar alegre. Ella le hace una bolsita para su cazo. Toma. ¡Gracias! Hasta pronto, Lorenzo. Y después se separan. El cazo sigue estando ahí. Pero es más discreto y sobre todo ya no se atasca en todas partes. Por fin, Lorenzo puede jugar como los demás, con los demás. ¡Adelante, Lorenzo! ¡Guau! Ahora le encuentran un montón de cualidades. ¡Uh, lo ha hecho Lorenzo! Es muy interesante. No obstante, Lorenzo sigue siendo el mismo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Quiero que penséis en qué es lo que le pasa a Lorenzo. En realidad, Lorenzo, en la vida diaria, no tiene un cazo. Lo que le pasa es que es especial y hay cosas que le cuestan más que los demás. En la vida tenemos a gente a nuestro alrededor que le pasa eso. Pero en lugar de ignorarlas, deberíamos intentar ayudarles. Quiero que intentéis pensar en vuestro cuaderno cómo podéis ayudar a otros amigos. Nos vemos a la siguiente hora del cuento. ¡Hasta luego, amigos!